Buenas tardes tengan todos y todas. Para los que no me conocen, soy Mari Lucas Rasquillo, directora de la Liga de Arte de San Juan. Es un gusto darles la bienvenida a nombre de nuestra junta de directores y de todo el equipo de trabajo de la Liga a nuestro octavo conversatorio de la serie diálogos entre artistas, que presenta nuestro nuevo proyecto de turismo cultural Explore Art and La Liga, oficiado por el Fondo Flamboyant para las Artes. Ya son ocho semanas de puro deleite donde nuestros artistas nos han regalado unas conversaciones tan interesantes y enriquecedoras que no nos cansamos de agradecerles. Los diálogos se han convertido en un encuentro esperado por los amantes del arte en nuestro país para disfrutar de las experiencias y conocimientos que nuestros queridos y queridas artistas generosamente comparten con nosotros. Hoy nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de dos grandes maestros de la plástica puertorriqueña. Rafael Rivera Rosa y Nelson Zambolín dialogarán con nosotros sobre sus trayectorias y experiencias juntos desde los años 70 y de por qué se definen como artistas insurgentes, persistentes y emergentes. Estamos seguros que será otro banquete más. En estos momentos de encierro y dificultades para todos, los diálogos también nos han brindado la oportunidad de recabar ayuda para la Liga y la función que llevamos a cabo por el desarrollo del arte en nuestro país hace ya más de 50 años. Hemos dado a conocer los planes de nuestro nuevo proyecto de turismo cultural y los nuevos talleres virtuales que estamos ofreciendo adaptados a la necesidad de educación a distancia. Los exhortamos a que visiten la página web de la Liga y conozcan de esos talleres de arte online. La semana pasada comenzamos la segunda sesión virtual y el 15 de septiembre comenzaremos la tercera sesión. El programa es variado y ofrecemos cursos para niñas, adolescentes y adultos. Debo reiterar una vez más nuestro sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible esta serie de diálogos. Antes que todos a nuestros artistas, nuestro aplauso y gratitud para ellos que una vez más dicen presente para apoyar a la Liga. Gracias también a los que miércoles tras miércoles nos han acompañado y estimulado con sus preguntas y comentarios. A todos y todas los que han dejado sus donativos para nuestra institución. Al equipo fabuloso de Explore Art, su coordinadora Amalia García Padilla y Rosalía Ortiz Luquis, encargada del montaje técnico y todo el diseño gráfico del proyecto. Y por supuesto al Fondo Flamboyant para las Artes por su oficio. Gracias infinitas a Rafa y a Nelson. Nos sentimos muy emocionados con su participación. Y gracias a todos y todas por acompañarlos. Los esperamos el próximo miércoles. Recuerden apoyar a la Liga. Ahora dejo con ustedes Amalia. Disfruten. Buenas noches. Gracias Marilú. Bienvenidos Nelson y Rafa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, darles la bienvenida, darles las gracias de nuevo como Marilú ha estado diciendo. Y invitarlos a todos a conectarse a través de Explore Art en Facebook. A no tan solo este y que es el penúltimo de los diálogos de este ciclo. Nos queda uno más la semana que viene que será con Elías Adame y Rafa Trelles. Que Rafi tiene la particularidad de que inauguró el ciclo y lo cierra. Así que los invitamos a conectarse la semana que viene. Pero también a que sepan que estos diálogos están colgados de Facebook y eventualmente los vamos a poder tener en YouTube. También en el canal de Explore Art y de la Liga. Así que van a poder acceder a ellos. Han resultado además de muy exitosos. Son creo que una herramienta, lo veníamos hablando ahorita fuera de antes de que empezáramos el diálogo. Creo que son una herramienta que son una herramienta no tan solo para los estudiantes en Puerto Rico, sino a nivel internacional para los estudiosos del arte. Así que yo creo que hay que reitero el agradecimiento grande. No solo porque ustedes aceptaron estar aquí, Rafa y Nelson, igual que los otros artistas, sino porque además están... Les agradecemos su arte. Realmente esto es una... También nos sentimos honrados y los honramos también a través de estos diálogos porque es un reconocimiento a lo importante del trabajo hecho y el que queda por hacer porque esta insurgencia y esta emergencia es continua en ustedes. Así que quiero invitar a la gente a que los datos biográficos de Rafa y Nelson los compartimos en los eventos y a través de los e-mails que enviamos a través de Explore Art. Los invitamos a visitar la página de Explore Art.pr.com porque a través de esa página usted puede poner su e-mail y recibir nuestros correos electrónicos para que pertenezcan a nuestra lista de correos. Igualmente queremos invitarlos a estar pendientes a las próximas actividades de Explore Art, las próximas experiencias culturales. Estas experiencias son auspiciadas por los propios artistas y les pedimos que ese auspicio también ustedes lo brinden y contribuyan y nos apoyen con su donativo. Así que sin interrumpirlos más, les digo al público también que además hagan sus preguntas, ellos van a hacer su presentación y su diálogo y entonces ustedes pueden... Vamos a estar poniéndole sus preguntas y ellos van a estar intercambiando con ustedes. O sea, que preguntas y comentarios, bienvenidos siempre. Nada, Rafa y Nelson, un abrazo. Pásenla bien. Pasemosla bien todos. Ahí las dejamos. Un gran abrazo. Buenas tardes y buenas noches. Ya estamos casi... Buenas noches y buenas tardes. Casi en la noche. Rafa, si tú quieres empezar o yo empiezo como tú quieras. Bueno, dicen que el más viejo, ¿verdad? Es el primero que se va. Así que esto va a ser un diálogo, yo sé que va a ser estupendo, conociendo a mi compañero, Zambolín. Nosotros vamos a hablar de la historia realmente, todos los proyectos que componen el trabajo que uno ha hecho durante muchos años. Siempre es una chulería hablar del trabajo de uno, especialmente cuando es parte de la historia, ¿verdad? De lo que uno va a tocar. Y claro, contestar las preguntas también de los compañeros que están ahí viéndonos. Yo soy un artista de los 60. Vengo, me crié en Estados Unidos y llegué a Puerto Rico y yo no me he ido de aquí excepto a estudiar, ¿verdad? Todo mi proyecto como artista lo desarrollé aquí, en Puerto Rico. Aquí estudié con los mejores maestros de los 50, que eran seres extraordinarios, eran seres que compartían con todos nosotros mi generación su conocimiento. Eran generosos. Yo nunca puedo comenzar a hablar sin mencionar eso. Porque encontrarse un grupo de artistas trabajando en un lugar como la División de Educación a la Comunidad y descubrir que ellos estaban dispuestos a compartir con uno los materiales, el espacio, su conocimiento, de una manera que yo no había visto nunca. Así que yo empiezo siempre por el principio, ¿verdad? Que ese fue mi principio. Mi proyecto de artista cuenta con la ayuda de muchos artistas de mi generación. Yo he tenido la suerte de que he compartido con muchos buenos artistas de mi generación y más jóvenes también y más viejos. Y eso me ha dado una visión bien distinta porque somos seres tan y tan diversos que de la única manera que uno puede entender quién es uno y quiénes son los que apoyan a uno y trabajan con uno y enseñan a uno, de la única manera es haciéndolo así. Así que yo voy a darle un poco al compañero para que inicie su, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Como siempre, hemos estado disponibles y dispuestos a compartir muchas cosas. Pero yo quiero empezar con un cuento, haciendo un cuento. Y es que cuando yo empezaba en la universidad, ya llegando el 1970, probablemente por el 68, por ahí, yo tuve mi primera experiencia con una clase de grabado. ¿Dónde fue esa clase de grabado? Pues fue en la Liga de Arte. ¿Quién fue mi profesor, mi maestro de grabado? Toño Maltorel. Así es que yo le agradezco a la Liga la oportunidad de haber ganado a un maestro, a un amigo, a un hermano como 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 Toño Maltorel. Y sirva este este cuento para exhortar a la gente a que apoye a la Liga de Arte de Puerto Rico, a que visite la Liga de Arte, a que hagan que sus hijos, que los niños, visiten la Liga de Arte, que se matriculen, que tengan esa experiencia. Digo, niños, por decirlo, pero cualquier persona puede tener una experiencia riquísima a través del arte que siempre aporta a la calidad de vida, al desarrollo emocional, a las relaciones entre las personas hacia ser mejores seres humanos y mejores puertorriqueños. y que le brinden también su apoyo económico a estas iniciativas que siempre esto siempre se hace con la suya. Estos proyectos culturales, estos proyectos artísticos no reciben mucho apoyo de las entidades oficiales, esto y tienen que acudir entonces a organizaciones sin fines de lucro y a la buena voluntad de personas individuales y por supuesto a lo principal que es el apoyo que el pueblo le brinda a esta a esta institución a los museos a la escuela de la liga y pues esto muy poco tiempo después de eso fue que yo conocía a Jafa yo no sé no recuerdo que fue lo que me motivó pero si yo me aparecía la casa de Jafa creo que era en la calle virtud en el dios san juan no sé o calle tranquilidad algo así la calle tranquilidad tranquilidad bueno que y la tranquilidad es una virtud así que estamos bien y bueno pues entonces ahí empezó la vida mía a transformarse grandemente porque yo pues vengo del sur de Puerto Rico de un de un barrio y yo nunca yo nunca había visto una pintura ni había tenido ninguna ninguna experiencia que me que me vinculara al arte pero si en la en la soledad de mi casa si yo empecé a dibujar desde antes de empezar a escribir y estoy seguro que que Rafa también empezó a dibujar antes antes de escribir porque el dibujo es un impulso primitivo todo el mundo dibuja todo el mundo en algún momento siente ese deseo de hacer una mancha de hacer una línea antes de de dejar que que Rafa hable sobre esa primera experiencia de dibujo voy a hacer otro cuentecito bien cortito también cuando mi hija era una niñita de algunos tres años yo la veo fajada con un papel y un lápiz en el piso y me le acerco y le digo Soraya que tú haces y ella me dijo pues escribiendo y yo le digo y que dice ahí y me dice no es que yo no sé leer yo lo que sé escribir y es que lo que hacía era dibujando porque ese es eso es un impulso natural todo el mundo dibuja pues vamos a ver cuál fue el primer momento en que Rafa dibujó entre Sambo como yo le digo a ellos hay una relación casi de hermano este yo comencé a dibujar viviendo en los Estados Unidos y aprendí la importancia del dibujo gracias a mi madre ella me cuidaba mucho eso y me permitía hacerlo otros niños los padres no lo permitían nosotros llegamos a los Estados Unidos mi madre mi hermana y yo sin nada en el bolsillo a vivir a casa de unas tías ahí fue donde comenzó la vida nuestra en los Estados Unidos yo desde niño dibujaba cuando estaba solo no dibujaba cuando había gente por las noches yo me ponía a dibujar y escondía los dibujos debajo del caucho donde dormíamos verdad y mi madre lo sabía y me 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 dejaba tranquilo porque yo pasaba horas dibujando dibujando que pues yo como todo niño estaba dibujando las cosas que yo observaba porque entendía que pues así era yo un día a los cuatro a los nueve años que ya yo estaba dibujando dibujaba en las escuelas dibujaba las maestras por ejemplo yo tenía que dibujar a Santa Claus en la escuela la primera vez que lo dibujé que me lo pidieron me encerré esa noche a dibujar a Santa Claus y lo llevé al otro día a la escuela y aquello fue una maravilla ellos no creían que yo lo había dibujado y en tan poco tiempo también y ahí en adelante yo comienzo a adquirir fama en la escuela especialmente con las muchachas porque yo no era buen baloncerista pero las muchachas descubrieron que yo podía dibujar y entonces yo que no tenía novia ahora iba a tener novia el ego disfruta con eso eso es mi experiencia entonces luego me encontré con con un primo de mi padre y él me dijo ¿tú sabes dibujar? y yo dije no ven acá y me pone a dibujar se pone él a dibujar y yo a observarlo un buque y después que dibuja el buque dibuja una un sombrero de vaquero yo me quedé maravillado porque la primera vez yo vi a una persona dibujando sin ver lo que estaba dibujando fue magia para mí ver como él dibuja aquello y yo dije ¿dónde estará eso? porque yo no lo veo de ahí en adelante yo descubrí que el arte es mucho más que imitar cosas en el arte uno puede dibujar sin ver sin ver los objetos usar la imaginación desde ese momento yo nunca dejé de dibujar de esa manera de manera intuitiva yo tenía amigos que dibujaban pero ellos tenían que dibujar lo que veían yo tenía que dibujar lo que yo quería ¿verdad? yo pensaba y lo dibujaba y así fui desarrollándome luego a los 17 años mi madre nos trae a Puerto Rico a vivir a vivir ahí a vivir ahí en Barrio Figueroa y ahí por esa gracias de Dios ¿verdad? me encuentro con José Rosa otro de los mejores artistas también que hay aquí y él me lleva a la división de educación de la comunidad ahí es cuando yo entiendo con mucha seriedad lo que es el arte me llevó a conocer a Tufiño a Lorenzo Mar a los Raquel Rivera todos esos artistas grandes de aquella época yo iba a pies con José Rosa desde la 18 hasta el viejo San Juan todos los días sin dinero a pie yo ahí descubrí quién yo era y para qué yo iba a vivir me encontré con unos con unos seres que eran generosos que vieron el interés Omar me tuvo me cogió en su taller cuando él vio el interés que yo tenía este y en la división ni hablar me acuerdo que Manuel Hernández Acevedo hacía almuerzos para venderse a los compañeros y él primero llamaba a José Rosa y a mí nos daba almuerzo y entonces después él vendía el almuerzo así era era Manuel así eran todos así que yo no solamente empecé a aprender de calidad humana sino también de arte porque esa gente me dieron eso también eran especiales ahí es donde yo comienzo ¿verdad? como decía insurgencia ¿verdad? ahí yo comencé ahí yo comencé a hacer mi obra hacer grabado hacer pintura hacer dibujo junto con mis maestros y así me fui desarrollando siempre desde entonces trabajando desde mi imaginación todo me lo imaginaba lo inventaba ahí estaba viendo uno de tus carteles el de ¿dónde está? Betance ah Betance esto se hizo sí de los primeros carteles creo que fue el segundo ese es de los carteles viva yo yo voy a señalar un un aspecto importante en nuestro desarrollo y es el asunto de la ética quiero decir con esto que para nosotros esto es una actividad muy seria y que nos respetamos a nosotros mismos respetamos nuestro trabajo que es la mejor manera de reclamar también que a nosotros nos respeten y que se respete a nuestro trabajo y junto con el respeto a nosotros el respeto a nuestro país el respeto a nuestra cultura y el respeto a a nuestro arte una vez eh Rafa me invita a mí a ir al colegio de abogados en Atonrey mirar si tú te acuerdas de esto íbamos en un carro Torres Martino no recuerdo si estaba también Carlos Raquel y estabas tú Rafa y yo tú ibas a abrir una exposición en el colegio de ingenieros en Atonrey y creo que esa misma noche abría o al otro día algo así para esa exposición yo había hecho dos carteles porque unos días antes de que se inaugurara la exhibición el cartel que yo había hecho no me gustó y yo dije esta misma noche yo voy a empezar otro cartel y empecé a hacer otro cartel en el taller Vija sin vocero y sin nada para que al otro día estuviera para esa apertura de esa exposición bueno pues empezar volviendo a la visita que hicimos al colegio de ingenieros no sé a qué fuimos pero ya la ya la exposición estaba instalada y estábamos Torremartino y Carlos Raquel no recuerdo bien si estaba pero creo que sí viene Rafa para donde nosotros y viene enfoconado con C y dijimos ¿qué pasa Rafa? Rafa nos dice vamos para allá porque vamos a quitarle exposición y nos vamos no hay exposición pero ¿qué pasó? ¿qué pasó Rafa? y me dijo no porque vinieron unas doñas de la asociación de esposas de ingenieros y me dijeron que había unas pinturas que había que quitarlas que no podían estar porque había desnudos ¿tú recuerdas eso Rafa? como si fuera ahora como si fuera ahora ajá pues fue el trabajo que pasamos el montaje de la exposición yo no lo pensé dos veces eso es una esa es una una clase magistral de dignidad y de coger el trabajo de uno en serio y además de exigir que cojan a uno en serio también y esto mi mi iniciación contigo en el taller vieja en el asunto de la gráfica que yo nunca había hecho una gráfica en mi vida esto tuvo esa sazón de de ética de compromiso con con nuestro trabajo con el arte compromiso con las luchas importantes que tenemos que dar los puertorriqueños por muchas razones que tenemos para esas luchas la dignidad política de puerto rico a través de la independencia por supuesto el respeto a nuestro país el respeto a nuestra cultura y el respeto a la alteza esa primera experiencia de la exposición en el colegio de abogados y la subsiguiente experiencia mediante el trabajo en el en el taller vieja pues esto me marcó y y es un camino pues que hemos que hemos que hemos continuado si ahí ahí he estado viendo uno de los primeros carteles que yo hice en el en el taller vieja reclamando la liberación de los presos eh nacionalistas eh eh puertorriqueños esos 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 carteles esos primeros eh carteles yo 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 nunca había hecho serigrafía yo aprendí serigrafía eh con con Jafa y y además estos principios de diseño también sí porque nosotros eh compartíamos muchas ideas eh sobre características de nuestro trabajo esa otra imagen que estamos viendo ahí que ya no fue realizada en el VIA sino en el taller de actividades culturales en la universidad es un taller que también implica un compromiso ético en este caso arte antibélico esto celebrando una actividad pública en la universidad en contra de la guerra si este cárcel este cartel tenía la cualidad de que era reversible tenía las letras puestas de tal manera que uno podía ponerlo con el pájaro para arriba o el pájaro para abajo depende cómo uno se sintiera esto ahora bueno ese cartel también lo hice en el taller de actividades culturales aquí hay un detalle que que quisiera esto expresar y es que yo para este cartel que sobre un programa musical en radio universidad esto está impreso sobre tela y la tela sobre la que está impreso el cartel fue tela comprada con esas flores y todo yo me tiré hacia la hacia la de diego en río piedra a conseguir una tela que fuera muy doméstica casera humilde de de una casa de una familia puertorriqueña para darle ese 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 tono familiar ahora quisiera ver uno de Jafa porque ya he visto eso es lo que estoy esperando este no he visto ningún otro verdad mío este fue el primero cartel que yo hice en el viejo San Juan fue para una exposición de artistas jóvenes que se celebró en el instituto de cultura y fue para mí fue un una cosa estupenda porque yo no había hecho carteles desde ahí yo no paro ese cartel está buenísimo porque utiliza un bastante común en en los carteles que es la economía de la economía de color economía de tirada eso tiene dos colores verdad si pero si dos colores sigue ah no no solamente quería señalar eso que una que una cualidad que se que se utilizó mucho en la en la gráfica puertorriqueña la economía en en el medio si eso fue mucho de lo que aprendimos de lorenzo mal para empezar y lo otro también lo que aprendimos mirando hacia afuera porque éramos jóvenes estudiando acá con los maestros pero nunca perdimos la 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 mirada siempre mirando hacia el otros países que estaban haciendo y ese concepto de el menor el menor barroco verdad o sea yo lo que hice es que me quedé con tres dos colores un tono y el dibujo también es bien simple eso yo lo repito después de otra manera verdad en los del altepop pero cuando comienzo a hacer los los demás si me lo pueden pasar este este lo es yo lo imprimí pero es de Noemí Ruiz no es mío ok esto se diseñó para ella en otras palabras lo diseñé yo para ella porque nosotros teníamos siempre la la costumbre de que nosotros diseñábamos carteles para nuestros compañeros y se los imprimíamos también y hacíamos los diseños muy cercanos a las imágenes que él producía también parecía hecho por ella el cartel aquí también hay limitación con excepción del centro pero aquí también hay un una intención en el cartel de que siempre fuera distinto no repetir los diseños era una manía que teníamos los jóvenes de no repetir el diseño y eso era parte de la búsqueda que teníamos la búsqueda del arte la búsqueda de las posibilidades estéticas y eso es lo que uno lleva después a la pintura o durante ese mismo tiempo uno pintaba de esa manera aún a estas alturas los carteles que yo hago a nivel digital son muy parecidos ¿verdad? muy parecidos el uso de los recursos así que en la pintura esto es otra serigrafía esto no es un cartel esto es una serigrafía que tiene que ver con el tema de los platillos voladores ¿ok? yo me pasaba mirando por las noches en el viejo San Juan así veía uno como no lo veía nunca vi uno yo hice la fotografía pero fíjate que fíjate que siendo siendo una una serigrafía o sea que no está anunciando ningún otro evento pues hay una cercanía con tu obra personal oh sí claro porque una relación entre tu obra personal y los carteles tú conoces mi obra ¿verdad? y tú sabes que toda mi obra la pintura tiene una relación muy estrecha con los carteles con la serigrafía con los grabados en madera este con los dibujos por alguna razón y no lo he hecho a propósito eso ha ocurrido en mi trabajo hay una tendencia que ocurra eso y eso me ha ayudado sin darme cuenta a tener un cuerpo de obra a través del tiempo a través de cuántos treinta cincuenta y algo años que todo lo que yo hago tiene una relación con lo que he hecho y va a tener una relación con lo que me falta hacer yo por eso es que yo yo pienso que yo no quepo dentro del concepto este del en su en su en su en su en su en su gente en su gente porque yo no pertenezco a ninguno de esos espacios a través del tiempo yo no no pertenezco a esos espacios yo me paso buscando mi filosofía del arte la mía entonces cuando yo trabajo una obra mía es como no la detengo para inventarme algo nuevo sino que lo que hago es parte de esa y se fusiona una con la otra y entonces termino haciendo otro tipo de imagen pero que nace de esa y entonces por eso es que como yo no he hecho mi proyecto de vida de una manera ininterrumpida puedo decir que toda es un cuerpo de obra todo es un es como si fuera una sola obra ok y mucha gente me lo critica mucha gente no pero lo sigo haciendo lo sigo haciendo porque yo creo que el arte debe ser intuitivo verdad para mi lo es que debe haber invención no debe haber prefiguración yo siempre a los más jóvenes le hablaba de esto en la universidad porque entonces nunca van a aprender a crear entiende tenían que inventarse las obras y yo soy yo vengo de de esa línea yo tuve como verdad más joven voy a regresar muchos problemas también por razones económicas como todos los niños sin embargo la fuerza que yo tenía de que eso era lo que yo tenía que hacer me llevaba a hacer barbaridades ok hacer trabajo como fueran pagarme algún dinero caminar la distancia que tuviera que caminar eh y debo debo decir que mi trabajo no es no sale de la nada yo aprendí mucho de los 50 pero también aprendí de otros artistas a través de las generaciones que yo respeto y Sambo es uno de ellos eh es importante que el artista más allá de construir una imagen ¿verdad? más allá de eso construya el contenido también eso es parte ok no es hacer un paisaje eh a mí me parece eh lo que yo siempre le he dicho a los artistas jóvenes eh lo he hecho con la intención no de que hagan lo que yo hago sino de que puedan hacer lo que ellos deben hacer eh yo no yo no juego con esto Sambo sabe porque tampoco juega con esto por eso es que nos amamos como amigos y nos respetamos claro que sí bueno esto eh me gustaría ver otros otros carteles más allá del 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 taller el vija este un cartel también del departamento de actividades culturales de la universidad yo cuando llegué a la universidad eh sufrió un impacto bien grande bien bien positivo cuando yo veo un rótulo que dice orquesta sinfónica de puerto rico cuando yo vengo de un barrio de un barrio rumbero y sabroso y veo que existe tal cosa como una orquesta sinfónica yo fui al teatro a ver a la orquesta sinfónica de puerto rico y cuando yo escuché aquello yo dije para mí yo de alguna manera yo voy a acercarme a eso yo fui al departamento de actividades culturales a buscar trabajo y yo le dije que yo sabía hacer cartelones porque en mi barrio en algún momento yo hice letreros para los negocios del barrio los cafetines los bares y me dieron trabajo ahí así es que yo eventualmente se fundó yo fundé el taller de gráfica del departamento de actividades culturales una experiencia tremenda como estudiante lamentablemente ese departamento fue eliminado de la universidad y me dio la oportunidad a mí de crecer como persona porque yo tenía la 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 disciplina de que cuando había que hacer un cartel sobre sobre un tema yo investigaba sobre ese tema si era de música barroca eso me pues yo estudiaba la música barroca escuchaba la música barroca veía la arquitectura barroca buscando ideas eso me hizo ampliar a mí ampliar mi percepción de la de la cultura como dice Jafa hacia escenarios más allá de Puerto Rico y más allá de lo de lo inmediato este el caso de este joven artista puertorriqueño oliva que vino de estudiar con Marcel Marzó a a puerto rico este otro cartel que estamos viendo que dice abajo a plena amistad pero es un cartel con la estética de vía esto los los conceptos de color los conceptos de estructura de diseño es un pleno cartel vía y este corresponde a una a un evento del barrio mío que se llamaba a plena amistad yo colaboraba mucho y colaboro todavía con proyectos de barrio que tengan que ver con el con el crecimiento de la gente que tengan que ver con la calidad de vida y que tengan que ver con la afirmación de valores positivos como el valor de la cultura y hablando de compromiso pues aquí hay un cartel dedicado a un hermano de nosotros al gran poeta y cantor el topo en ocasión de que se le dedicara un festival de claridad es un cartel sumamente sencillo simple en la composición directo poco color también el área de el área de color blanco tiene varias tiradas de blanco con diferentes texturas hechas con con la cadera que usan para pintar cajo esto y a menos que Rafa quiera mencionar algo más de esta experiencia del taller vieja que fue el quien me el el culpable de que yo de que yo haya entrado a ese mundo ahí está Rafa esa es la mejor cartera que yo he visto en mi vida ya eso eso es taller vieja nosotros fundamos en taller vieja desde un contexto bien extraño porque a pesar de que somos pintores y hacíamos pintura y hacíamos serigrafía no no habíamos hecho por lo menos yo carteles políticos entonces montamos el taller vieja en el viejo San Juan y comenzamos a producir carteles de protesta ¿verdad? como le llamamos aquel entonces y esos carteles tienen como inspiración actos este que está aquí se llama Cal que tiene que ver con los comandos amados de liberación un homenaje que yo le hice a ellos y es una libreta de simple de de fósforo de esas libretitas que usted encendían pero que le exigían aquí abajo escrito que antes de encender el fósforo taparan las otras piezas y entonces era un doble sentido ¿verdad? pero a la misma vez estaba mandando el mensaje el cartel para mí inicialmente fue político entonces en la trayectoria comencé también a diseñar carteles como los carteles para el festival Casals que eran culturales y de ahí en adelante cualquier cartel de cualquier tema yo lo hacía pero la mayor parte de mis carteles han sido políticos no culturales esto es una exposición que yo que yo di esto es un grabado hecho en madera impresa sobre papel de estraza era anunciando una exposición que yo estaba dando para aquel entonces en la Universidad de Puerto Rico el cartel está impreso sobre un papel de estraza está impreso con madera grabado ¿verdad? la silografía que eso no era común ¿verdad? que se usara de esa manera pero yo decidí hacerlo cuando se montó yo tenía que imprimir esto y no tenía dónde y se imprimió en el taller de serigrafía de la Universidad de Puerto Rico quien trabajaba allí entonces Nelson Zambolín y eso esto es otro cartel que yo hago fíjese para la Universidad que tiene contenido pero que es también simple para la semana de la mujer era para para el centro de investigaciones sociales yo le diseñaba los carteles a ellos en la Universidad y decidí cuando comencé a dibujar el rostro me di cuenta que estaba dibujando dos palomas en los cachetes y me estuvo tan romántico y tan interesante que así fue que terminé el cartel totalmente blanca los labios rosas y entonces las dos palomas blancas una en cada cachete Rafa voy a aprovechar ese cartel para mencionar que que nosotros por por influencia de nuestros de nuestros antecesores como Rafael Tufiño y Omar y esta gente le damos mucha importancia a la letra la letra la letra se convertía en un en un factor bien importante en la en la composición y en ese cartel tuyo especialmente que la letra es portadora de color también si quería señalar eso si esa esa letra yo la comencé a hacer en los 60 para hacer otras cosas y entonces la los demás artistas también comenzaron a usarla y a modificarla y a ayudarla tú sabes que fueran más interesantes este pero el el cartel como yo lo aprendí con con Lorenzo Omar y Lorenzo Omar no te hacía un cartel sin ponerle este interés que importancia a la letra bueno obligaba a diseñar la letra también no eran letras hechas realmente y eso lo van a ver en casi todos los carteles la cuestión del de la la el color este que es casi inexistente porque lo importante aquí es el blanco el azul y el verde claro es parte de una manera de de hacer el cartel que lo aprendimos también de Lorenzo Omar si si ven por ejemplo no he visto más carteles aquí podemos le podría explicar algunas otras cosas especialmente de las letras porque ya hoy día la letra yo no la la diseño la utilizo en la computadora pero claro tengo la la experiencia de la tipografía de la fuente entonces puedo alterarla también si siguieron pero no solamente el cartel acuérdense yo he hecho este obra digital esta es una de ellas que se llama el kiosco ok el kiosco una señora vendiendo billetes vendiendo entonces hay un perro aquí abajo este y hay objetos que ella vende esto es una imagen mucho más complicada es una imagen que parece una pintura pero es una una imagen digital producida en la computadora no es que yo la hice fuera y la retraté yo la produje en la computadora es pertenece a la computadora eso es lo que se llama gráfica digital lo otro es gicle gicle no es otra cosa que es un retrato de de una obra impresa digitalmente aquí hay una obra también digital que es abstracta geométrica que se llama el franco tirador porque tiene que ver con el caso de de lo que pasó ¿verdad? en en la universidad con los tiroteos y entonces resultó que ese mismo diseño yo después lo utilicé y lo 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 cambié y lo puse entre otros contextos pero yo hacía tiempo que yo no hacía una obra digital en este caso geométrica ven que la diferencia entre este y los carteres anteriores este es un cartel de homenaje a mi mi amigo y compañero Elisame Escobar aquí cambio la manera de 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 hacer mi imagen pero cuando usted la ve parece una escena hecha de cartón ¿verdad? plana totalmente plana esto es pop no tiene otras pretensiones y entonces brego con mi amigo el pintor poeta este y es una de los artistas ¿verdad? más importante también de este país y le hice la cortina atrás y cuando la hice la hice por pura casualidad porque parecen rejas sí una cortina que parecen rejas o sea que todos mis mis carteles van a encontrar esos los carteles que son culturales también van a ver siempre una misma manera de de manejar Lolita Lolita Lebrón esto es otra obra hecha digitalmente ella esto es un esto es un cartel conmemorativo si la miran bien hay dos instancias la parte de abajo es Lolita en la cárcel y la parte de arriba es Lolita libre o sea que hay un hay un mensaje ahí político bien bien importante una historia bueno pues esto Jafa pues yo te propongo que cejemos temporalmente el taller Vija y y hablemos esto de un cartel que hicimos tú y yo juntos que abre como una abre como una nueva ventana ¿verdad? hacia las otras aventuras que hemos que hemos caminado ya ya cada cual en su en su estudio ¿verdad? y haciendo su su trabajo privado pero continuando la generación y este es un ejemplo de esa de esa continuidad este lo hicimos en en la casa tuya en Río Piedra a cuatro manos totalmente totalmente improvisado pero como uno tiene ya los principios de composición ya uno los tiene como como un tatuaje en la mente pues sin uno pensarlo y sin uno amajarse a ninguna idea previa pues la imagen va surgiendo y y en este caso exitosamente porque es un cartel es un cartel buenísimo buenísimo esto que que además repitiendo pues tiene la tiene la la virtud esta de que de que de que nunca fue planificado y que estábamos trabajando a cuatro manos ahí sin esquema previo y a pura intuición pues la imagen tiene éxito si mira la imagen hecha de esta forma yo la la cogí de los maestros porque una de las cosas que nos enseñaron los maestros era que cuando usted iba a diseñar un cartel para una exposición de uno de sus compañeros usted diseñaba el cartel haciendo una imagen parecida a la imagen del compañero que parecía que era hecha por el compañero usted la diseñaba y la imprimía y usted la filmaba usted la hacía pero era con no copiando la imagen del compañero sino pintando como el compañero pinta o sea no era copiar una imagen era hacer otra imagen nueva de la la manera en que él pintaba o dibujaba y eso se hizo con Noemí Ruiz yo lo hice con José Rosa lo hicimos en junto con Lorenzo Mal allí mismo en el taller él nos nos permitió hacer eso y el cartel se se convirtió en en una un objeto mucho más interesante cuando eso ocurría yo de hecho yo tengo una persona que dio una exposición de los carteles en el museo y cuando yo voy al museo yo veo yo veo el cartel en la en la exposición y me la acerco y le digo a una persona mire ese cartel no es mío ese cartel es de José Rosa José Rosa diseñó el cartel para mi exposición con unas imágenes que parecían hechas por mí pero el cartel lo hizo él y la señora que estaba la curadora de la exposición no lo sabía y estaba firmado ok nosotros jugábamos mucho también con el chiste a través de los trabajos este pero la serigrafía que la hemos estado usando para los carteles la hemos usado también para hacer estampa serigráfica ok y en las estampas serigráficas la serigrafía ahí también va a encontrar que que yo he estado inventando ok yo una de las cosas que siempre le decía a mi estudiante es que le dan cien a Damián Bayón cuando él dice que el arte propiamente dicho que se inventa es una invención y si usted no lo inventa pues no está haciendo arte si es algo pero pues mira hablando de invención si es algo prefigurativo por ejemplo pues usted lo que va a hacer es copiar la figuración que usted se ha sentado a estudiar para hacerla pero cuando usted parte de a trabajar no desde la la imagen preconcebida sino de la nada yo siempre he comenzado de la nada un cartel yo lo he comenzado de la nada cuando hice el de Lolita cuando yo sabía que iba a hacer algo de Lolita pero yo nunca me planteé de antemano como lo iba a hacer yo lo descubría en el proceso este y así es como yo trabajo cada cual tiene su manera de trabajar tú sabes tiene su filosofía inclusive y en la pintura eso Sambo lo sabe él brega con el color él brega con el diseño lo formal es esencial nosotros estamos envueltos en el trabajo que verdad que 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 tiene que inventarse para que entonces tenga la capacidad de trascender más allá de unas flores que usted vio o un paisaje que usted vio me entiende este y la yo paso por distintas visiones de lo que es la pintura las abstracciones mías geométricas por ejemplo que hasta la forma la forma del canvas es una forma geométrica ok yo no le cogí miedo yo yo todo lo que yo he hecho por eso es que es que dicen que a mí no me pueden coger por ningún filo porque estoy redondeado ok así que Sambo pues hablando de hablando de inventos ajá y de pues ya sal cerrando momentáneamente el el taller vija y abriendo otros espacios esto aquí yo yo tuve una experiencia espiritual muy profunda cuando fui al al entierro de Ismael Rivera cuando caminamos eh por las calles de Villa Palmera hacia el cementerio los los niños se trepaban encima de las casas y arrancaban flores de los árboles de flamboyant y de cualquier otro árbol para tirárselos al féretro desde las casas así fue así fue todo el camino hasta el hasta el cementerio esa experiencia motivó esta imagen que estamos viendo aquí que se llama de todas maneras rosas el entierro de Maelo haciendo alusión a una a una canción que compuso Titecuret una canción genial que dice aunque el hastío la indiferencia el olvido caigan solo lo vivido al final como un telón yo traigo un ramo un ramo de lindas flores de perfumados olores para quien ya me olvidó esta imagen está compuesta por pedazos de papel tamaño carta desarrollado en las fotocopiadoras digo la marca la marca Xerox que eran en blanco y negro todavía la imagen a color no había entrado en las fotocopiadoras esas pedazos de papel tamaño carta pues fueron unidos pegándose a otro papel más fuerte y tratando de de avizorar esta imagen esta imagen que luego fue trabajada con un material que a mí me me fascina mucho que tengo mucha afinidad con él que es el carbón y el grafito con esto yo completo la imagen esto es una imagen bastante grande de algunos nueve pies de de largo y como algunos seis pies de 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 altura este trabajo me yo lo pongo aquí porque me abrió muchas posibilidades en él en la introducción de lo que era la tecnología en esos momentos que era una fotocopiadora todavía no había llegado la computadora a a nuestras manos esto y me me señaló muchos caminos esta otra imagen que corresponde a una serie de gráfica digital llamada haití dedicada por supuesto al pueblo de haití ya pues hemos dejado atrás la 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 fotocopiadora para para utilizar programas de creación de de imágenes en en la en la computadora esto está esta serie de de imágenes sobre hay que son desarrolladas del saque en la en la en la computadora y eran parte de de una exhibición que no se dio otra vez volvemos porque después de de que planificamos una exhibición en en la escuela arquitectura de la universidad para el año pasado inmediatamente vino la pandemia y el día antes se canceló esta es otra imagen de una ilustración en este caso yo fui comisionado para crear las ilustraciones para el libro de prosa de cada poco traducido en español por julio cortazan esto me dio la oportunidad en primer lugar de familiarizarme y conocer profundamente la obra de la obra de poe yo me leí toda la narrativa de poe e investigué mucho sobre sobre su vida su la vida tortuosa triste que vivió este gran escritor norteamericano esta imagen también fueron del saque desarrollada en la computadora yo me adentré en la psicología del personaje y me adentré en los contenidos de estos cuentos esto pero como menciona Jafa antes antes que yo en este diálogo pues lo importante de una ilustración en este tipo en este caso de un de un poeta pues no debe ser traducir su poesía a la a las artes visuales no es no es traducirlo es crear sobre lo que él creó crear una nueva pieza crear un nuevo cuento sobre el cuento de en este caso este grabado que se llama Edith y Plutón porque Plutón era su gato y en este cuento él asesina a su gato un cuento al estilo pobre fuerte desgarrador y en el mismo cuento él habla de su bojachera de su embriaguez de su adicción al opio y de su adicción al alcohol yo quise trabar esa imagen de de Paul hay una sola fotografía en toda su vida se le tomó una sola foto que una foto terrible esto paupérrima triste las ilustraciones que 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 yo vi donde se intentó trabajar con la imagen de Paul eran excesivamente literales esto y yo pues traté de hacer algo más allá del cuento más allá de Paul más allá de su biografía más allá de su vida pero en el trasfondo si está esa esa tortura y hablando de retratos y habiendo visto el retrato de Rafa hace un momentito hace uno yo creo como dos años algo así se hizo una se iba a hacer una subasta para recaudar fondos para para una intervención que había que hacerle a elizam esto y por supuesto que yo quise participar en esa en esa actividad y esa misma noche hice este dibujo rápido de hecho el mismo dibujo narra lo rápido que fue hecho y miré una foto de de elizam pero a la hora de hacer el retrato eché para el lado las imágenes las fotografías y eso me permitió adentrarme más en el personaje y no hacer nada literal sino algo pues más expresivo más a todo con la pues con el pulso de uno con el con el nerviosismo de 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 mi mano que siempre está nerviosa no sé por qué esto aquí pasamos a otra colaboración que compartimos Jafa y yo y que esto afirma nuestro nuestro compromiso con déjame déjame hablar un poco sobre lo que dijiste antes que siga claro este lo que estás hablando de la relación entre la ilustración verdad y la obra que que se crea eh es una cosa muy especial cuando hablamos de ilustración eso es una manera de ilustrar pero es una manera artística de 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 porque cuando yo veo la las ilustraciones que tú has hecho que nacen de un tema yo podría vivir el resto de mi vida sin el el tema y vivir con con la obra que tú has creado esa es la la parte más importante y de más fuerza lo otro lo otro es el medio que se tiene para poder llegar a hacer una obra como la que tú has hecho y tú sabes que yo respeto mucho eso digo tuyo ok así que hay que hacer una diferencia porque yo he hecho cientos de ilustraciones para libro entonces yo sé lo que es una ilustración como lo que tú estás haciendo que es una obra de arte y lo que es una ilustración donde usted le le dice mira el pepito va corriendo con la bola y entonces el diseñador pues hace a pepito cogiendo con una bola un ejemplo entiende este pero usted puede partir de cualquier literatura y hacer una ilustración que es una obra de arte y eso es lo que tú has hecho el que diga lo contrario va a pelear conmigo y tú sabes ahora yo te lo he dicho muchas veces cuando un artista tiene control de lo formal ¿verdad? control de para entender la profundidad que debe buscarse en una obra de arte puede ilustrar lo que quiera pero siempre su obra va a ser superior ¿entiendes? porque es la que es eso te lo quería decir esto que me estás enseñando los reyes que de hecho yo no conseguí el propio la mía yo lo hice yo lo hice antes después lo hicimos más o menos contigo ¿verdad? no, tú lo hiciste primero y yo escribí sobre tu plato después lo hice el mío y tú escribiste sobre el mío yo lo escribí sobre tu plato exacto es donde llega la verdad la cosa chévere este así que una de las cosas que me gustaría tú sabes decir para que siga es que mucha gente me pregunta pero esa esa obra es figurativa tuviste que haberla pensado ¿verdad? dibujado ¿cómo es posible que tú puedas hacer eso sin tener una idea comenzar a hacerla y hacer eso ahí tengo que explicarle ¿verdad? el proceso intuitivo yo tengo conocimiento como tenemos los compañeros del lenguaje formal y como el lenguaje formal yo lo conozco ¿verdad? lo sé utilizar pues eso es lo que yo voy a utilizar para hacer la imagen el tema va a estar ahí ¿entiendes? lo que lleva a realizar una buena obra es que yo soy un conocedor de lo formal cuando yo vi el dibujo el dibujo que tú hiciste que yo lo vi en el video cuando estás con el carbón el video que tú hiciste sí ahí hay sonido y ahí hay hay diseño y estás haciendo una obra wow tú puedes tú puedes escribir sobre eso después pero ajá claro bueno esto vamos a seguir esto eh perdona que te lo tenía que hacerlo porque si no me iba a pasar de de estamos bueno si tú quieres puedo podemos pasar a a lo que estamos haciendo en estos momentos para para poderle para poderle sonido a esto para ponerle salsa ok yo yo sugiero otra cosa compa pero vamos a coger primero el dibujo porque en estos momentos nosotros estamos haciendo lo mismo tú que yo llevo haciendo mi dibujo este sin parar y tú también yo comencé a hacer esta serie de dibujos gracias a que yo tengo unos compañeros artistas y muy buenos de mi pueblo comerío yo soy de Baja de Cuba Libre y que cogí y les dije un día bueno ustedes no dibujan no a veces pues vamos a hacer una cosa yo les voy a regalar a cada uno de ustedes una libreta y una pluma y vamos a ver quién dibuja más va a hacer más dibujos en un mes y me fui cuando regresé este le dije bueno y cuántos dibujos tú has hecho y uno me dice tres y al otro yo hice siete ok y me preguntan a mí y cuánto usted ha hecho me preguntaron a mí yo le dije yo hice 60 el dibujo importante entonces yo trato de utilizar eso para que la gente pueda entender la importancia del dibujo y comencé a hacer esos dibujos de la misma manera que yo acabo de explicarles a ustedes como yo hago la obra papel en blanco hago unas líneas como estas que están por ahí y comienzo a descubrir en ese plano descubrir personajes que cuando yo los descubro no tienen nada que ver uno con el otro pero eventualmente se convierten en personajes que están ¿verdad? conectados unos con otros claro pero eso no existía yo no lo pensé yo iba dibujaba esto dibujaba por acá y salía por acá el dibujo yo siempre lo he practicado de esa manera así que yo tengo ciento y pico de dibujos por ese plano este mis amigos de comerío el el más el más mayor yo le digo por el menor que yo este está haciendo dibujos y está haciendo unos dibujos extraordinarios gracias a que yo los empujé casi y está haciendo el trabajo de eh eh digital la gráfica digital está haciendo en una calidad insuperable búscate lo que se está haciendo en otro país tú sabes y él está haciendo eso eh eh por eso es que el dibujo yo trato siempre de ponerlo en primer plano porque para que se pueda sostener ok y entonces ahora pues yo en verdad quiero que tú que tú puedas seguirnos que yo te interrumpí perdóname no 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 esto es una es una feliz una feliz coincidencia porque ah en estos días en que hemos estado encerrados sí y seguimos encerrados porque a pesar de que aquí nos vemos uno al lado del otro pero todos bien lejos estamos cada cual en nuestro espacio pero la coincidencia de que en estos momentos yo por ciertas limitaciones eh y también por ciertos impulsos que no tengo por qué no tengo por qué entenderlos no es necesario pues lo que he he estado haciendo en los últimos meses es que llevo dibujando en el caso mío eh eh a escala mayor estos dibujos este por ejemplo es 42 por 56 pulgadas eh estoy dibujando sobre un sobre papel lijado y estoy dibujando con con carbón tanto carbón comprimido como carbón tizones de lechón tizones de lechonera que que yo compro allá en mi barrio en mi barrio Coquí esto y son dibujos como tú dices bien eh intuitivos que van que van dibujándose ellos mismos yo apenas pongo la mano y el carbón esto pero en algún lado del del cerebro hay una intencionalidad oculta porque no nos podemos sacar de nuestra ideología y no nos podemos desvincular de nuestro corazón y de nuestra mente aunque no lo entendamos bien en ese momento allí vimos aquel dibujo anterior si podemos volver a él al anterior todavía que es un dibujo que está estas personas que están ahí estas cuatro mujeres se metieron ellas ellas mismas se metieron al dibujo sí y es un selfie la modalidad esta de los selfies y de los encuentros entre entre amigos verdad y cuando empiezas a decirle ay María tanto tiempo y estás igualito y todos nosotros decimos que estamos igualitos pues esto yo en en relación a esa idea de los igualitos pues le puse a este dibujo el selfie de las igualitas puedo pasar al chino al médico chino que tiene una máscara puesta que son las mismas manos que tiene agajado también lo están agajando a él ajiva en el próximo dibujo que se llama la pandemia fue productiva ahí yo estuve un poquito más consciente y desde el principio yo estaba pensando en esa metáfora del lechón con el corrupto la persona que no tiene escrúpulos que no tiene que no tiene principio y que hace cualquier cosa para su beneficio personal y en esos días en estos días surgió la noticia de que uno de estos personeros que vendió creo que unas pruebas o algo y que dijo públicamente con la boquita de comer que la pandemia había sido productiva ya que había hecho muchos millones con la pandemia y yo dije ese es un lechón y entonces pues busqué unos zapatos le puse los zapatos y y completé la 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 imagen los zapatos que están abajo de la imagen no son dibujados no son los zapatos que usé como como modelos para los zapatos nuevos que logró comprarse el lechón este mira dame dame una oportunidad de claro que sí también que no no mencioné también cuando hablé de comerío de mi pueblo y hablé de mi compañero de comerío que ha estado trabajando un montón no di su nombre se llama yo este gonzález este una persona que yo respeto mucho y que sigue trabajando verdad eso eso es bien lo otro que me gustaría decirte decirle a ustedes que yo nací en comerío que es el campo y sambo nació en el campo tenemos prácticamente el mismo origen de donde nacimos y sin embargo miren donde terminamos nosotros juntos uno al otro haciendo obra de arte defendiendo el arte defendiendo la patria verdad porque es una manera de hacerlo este así que es una mamí me da un gozo increíble tener un compañero de de mi pueblo conmigo esto dime me ibas a decir algo así esto podríamos pasar a la próxima imagen bueno dale pues yo espero que haya alguna mía por ahí sí claro que sí un montón y es que también en estos días junto con esa pandemia de la enfermedad la pandemia del fascismo bueno eso es sí esa pandemia no es que no existiera sino que la la nueva que surgió pues como que ocultó esto por por un ratito pero está afloró rapidito yo aquí hago esta imagen de 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 George Floyd pero esto antes de esa imagen yo había hecho la imagen de Adolfina Villanueva que si me hace el favor ajá porque nosotros no podemos olvidar de que el fascismo no existe solamente en Estados Unidos de que en Puerto Rico también hay injusticia hay prejuicios hay discriminación hay abuso y quise en el momento en que se está hablando mucho de George Floyd y después vamos a hablar de Adolfina también que no nos podemos olvidar de esa de esa tragedia de esa desgracia que fue el asesinar a esta mujer valiente por haber defendido la integridad de su hogar y por haber defendido la vida de sus hijos y la vida de su compañero merece la pena recordar a los nuestros bueno aquí acaba de asomar una cosa verdad que después acaba de decir parecerá no sé de otro mundo esta es una pintura de las mías verdad yo me he reguardado en el tema de la vegetación de cómo la vegetación se abusa precisamente lo de Adolfina se da en un lugar donde ellos sembraron sus casas yo me acuerdo allí había era pasto vegetación y ellos salvaron esa vegetación para hacer sus casas así que hay una relación entre la vegetación el lugar la lluvia el fango este sufrieron esa gente y yo sin saberlo de esa manera y sin quererlo yo he estado bregando con mis temas de la del el tema este sobre nuestra nuestros bosques nuestras aguas los recursos naturales yo siempre estoy bregando con el paisaje y es algo que que lo he hecho siempre consciente aunque de una manera diversa esta es otra pintura que es un tiene que ver con mi con mi espíritu o algo así yo no me acuerdo ni de los títulos estas son pinturas que yo hago y parece que fueron hechas en 15 minutos pero son pinturas grandes y son pinturas que tardan a veces me tardan una semana dos semanas porque yo voy construyendo la pintura sobre la superficie este haciendo de la misma manera que yo hago todo lo demás hay gente que dice bueno pero solo hace un niño está bien ojalá me gustaría ver a los niños haciendo eso así yo aprendería de ellos tú sabes esto también es otra obra abstracta pero está hablando de la vegetación de la luz de la oscuridad de todos esos elementos que yo utilizo para construir mis abstracciones y ahí yo siento la pintura que tiene muchos sentimientos entonces esto que está aquí es un grabado en madera y yo gano un premio con esto una vez este es en madera en las tablas pero entonces yo las imprimo sobre un papel especial que compraba ¿verdad? y hice una serie de la montaña está acá pero aquí hay vegetación este este se llamaba es que no me acuerdo los títulos porque estos son son viejitos el poeta que se llama el poeta sí el poeta este hecho sobre el mismo material y estos grabados yo los hago de esta manera el sol esta parte las otras piezas que están alrededor yo las voy imprimiendo y colocando y hago esa obra después las coloco en otro lugar de otra manera con otras piezas y hago otro grabado son grabados construidos Nelson ¿qué tú crees? no, no, no nosotros hacemos lo grabado de manera distinta pero usamos la madera claro claro esto me gustaría volver a la a la imagen número 14 luz de domingo espérate este ok que despedirnos ok me interesa si lo que me se lo hablamos sobre la red ah bueno está bien vamos a la pregunta ¿tú estás leyendo la pregunta? sí ok déjame a mí leerla pues hablar sobre la red de estallera de la relación de la productor del arte ajá ¿quieres tú hablar sobre eso? bueno Pablo Geda está haciendo una pregunta pero no creo que tengamos más tiempo ahí se fue bueno él menciona la red de la red de talleres y eso fue un movimiento muy muy importante y en el cual nosotros tuvimos mucha participación de hecho de hecho nosotros tuvimos como como modelo o más viejo a punto de como punto de partida talleres colectivos que es una pues una un movimiento que le dio mucha fuerza al arte en Puerto Rico ahora nosotros nosotros somos como los iniciadores junto con Antonio Bartorell por supuesto de los talleres gráficos pero privados no pertenecientes al gobierno como habían sido los talleres de la división de educación de la comunidad talleres de institutos de cultura puertorriqueña etcétera eso lo hicieron en taller rija también por eso que nosotros participamos sí de esa de esa vida pero nosotros pasamos al próximo paso que fue talleres no gubernamentales ok chévere este cuenta si recibieron la represión fue bestial claro que sí vivimos golpes yo fui preso este nos dieron con los nos quitaban los periódicos este bueno toda la represión nosotros la recibimos especialmente hacíamos el trabajo político ok y excluyendo a hubo un personaje en la universidad que secuestró el catálogo de una exposición mía ese caso lo llevamos al tribunal y prevalecimos ok saludo javi este es quien es rafi trey nuestro hermano y un artistazo si no muchachos eso es especial ahí nos saluda Fabia Marichal igualmente un abrazo Fabia gracias a la liga por la excelente programación gracias a ti compañero eh las obras que tienen en el fondo tienen similitudes claro que sí que tienen similitudes sí ambas ambas son abstracciones claro que sí pero hay algo hay un aire hay un aire que la jure y es una referencia eh oculta al paisaje uno 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 se 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 con la luz los 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 elementos eh de la naturaleza eh el 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 agua este la la humedad este y el otro tiene de eso pero también tiene una forma sugerida ¿verdad? claro está todo ahí todo eso es lo que es pregunta Madeline Jamérez que cuando que cuando saben que la obra está lista para para presentarse o venderse nunca hay veces que uno se cree que la ha terminado y a otro día cuando le pasa por el lado dice eso y a veces uno después que la ha firmado uno se arrepiente y le cae encima uno que se arrepiente sino que le ve otras posibilidades y uno le cae encima otra vez aún después de haberse vendido uno uno puede mirarla y criticarla y evaluarla positivamente o negativamente hay un dicho no le des a un artista su obra para que te ajetaure porque te la va a cambiar qué bien te la cambio hacia otra obra está bueno con San Bolín cómodo en la obra de San Bolín dale San Bolín de Aira y el Coquí se refleja en la obra de San Bolín muchísimo yo cuando mi barrio cumplió sus 100 años en la fundación de su fundación eso fue en el 2009 yo hice un cartel conmemorando esa esa ocasión esto también en la en la tipología de la arquitectura popular de la de la arquitectura pobre por decirlo así esto en el color en la luz ahí ahí está ahí está el barrio exacto yo desde que te conozco Sambo tú has mencionado siempre que vienes del Coquí a mi barrio sí que viene del barrio de Coquí y yo siempre he mencionado que vengo del barrio cubalide de comerío a todo y en todo que esté escrito los que me entrevistan saben de dónde yo vengo y tú eres igual sí claro con yo cuando me preguntan de dónde yo soy yo les digo bueno no es por echármela pero yo soy del Coquí eso es lo que uno hace tú sabes para que sepan de dónde viene uno claro y un saludo y un abrazo a mis a mi hermano a todos a todos bueno mucho cariño y podíamos seguir hablando pero me está saludando por acá por otro medio mi hija desde Chile un abrazo y un beso y la bendición no lo veo yo no veo ah por allá no es por acá por otro por otra comunicación oye tú sabes una cosa me estás escuchando Samuel sí claro ok una cosa que no hablamos y es de los artistas jóvenes tú sabes y que somos nosotros ¿cómo? y que somos nosotros nosotros somos más jóvenes que ellos yo siempre he estado pendiente con ideas sobre los artistas jóvenes estoy hablando de los artistas jóvenes porque bueno ahí lo que tiene que ser joven es el arte sí pero yo estoy hablando de otra cosa no estoy hablando de su arte ah bueno bueno sí no no estoy hablando de su actitud como ser humano no yo estoy seguro de que nosotros dejamos estas buenas manos eso es lo que va a ayudar a darle a ellos tú sabes claro eso es que hablo y ellos y ellos van para adelante y los jóvenes artistas puertorriqueños yo me quito el sombrero y no yo también eso es ya estamos terminando yo quiero agradecerle a Jafa a la liga a a las muchachas a Marilu a Marilu a Marilu a Rosalía a todos los que tuvieron que ver con esto esto yo al principio estaba bien nervioso con esto por falta de por falta de tablas yo yo no estoy muy relacionado con esto con estos con estos con estos métodos de transmisión gracias y nos veremos bueno gracias a ti a este que está ahí Rafael Rivera Rosa a las muchachas ¿verdad? claro este han ya la van a ver han hecho esto y yo le doy la gracia ah y el video que van a ver al menos el el del trabajo mío el video que van a ver lo hizo mi hijo Alonso Zambolino ok es un artista también que se dedica a estas cosas de la imagen y entonces el el video que van a ver este extraordinario lo hizo este Juan Carlos García ah claro nuestro amigo la música gran parte de esa música es de mi hijo Ricardo Ponce así que tenemos interés que vivan que vivan nuestros hijos eso así que vivan ya que vivan la Ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer esto. y 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 los procesos de creación yo no he podido descifrar su misterio cuando me acerco a una tela para iniciar una pintura lo hago sin prejuicio lo hago sin ninguna idea preconcebida y y entonces la pintura comienza a surgir porque yo hago la primera mancha escojo el primer color al azar y entonces voy aplicando colores voy creando mancha en torno a esa mancha intento componer pero de una manera intuitiva y y y y y Luego cuando regreso a Puerto Rico Ya eso es en el 57 Entro a la escuela superior de acá Porque ya yo había terminado la intermedia En Estados Unidos Y me encuentro con José Rosa Y él me lleva a la división de educación A la comunidad Porque él ya conocía a Tufiño Tufiño le había dado clases a él en un caserío Mira, Rafa yo lo conocí En el barrio que vivíamos En la 18 Que él acababa de llegar de Nueva York Y entonces los muchachos me presentaron Mira, Rafa Él me dijo Voy para San Juan, la división de educación Si tú quieres podemos ir Yo creo que es un sitio Donde hay muchos pintores Entonces él, no bien se lo dije Ya estaba en la casa Buscando y pidiendo permiso a la mamá de él Para irse conmigo José y yo nos íbamos a pie De la parada 18 Porque no teníamos dinero para guagua Por tal de estar allí Es donde yo comienzo a aprender Lo que es el trabajo colectivo No, 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 no?, no No, 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 no No, 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 no uto